¡Hola viajeros! Bienvenidos a un nuevo video Explorando el Mundo. Yo soy Roberta con maleta y el día de hoy te voy a llevar a conocer una de las ciudades más bellas de toda Europa, el preciosísimo Budapest. Para los que no sabían, Budapest literalmente se divide entre Buda y Pest y lo divide el río Danubio. Y bueno, hoy te voy a mostrar un itinerario por si traes el tiempo un poco encima de esos viajes medio express que a lo mejor vas uno, dos o hasta tres días a una ciudad y quieres sacarle el mayor provecho. Quédate para ver cómo puedes hacer rendir más tus días, qué sí vale la pena conocer, qué cosas te puedes saltar y cuánto cuesta todo. ¡Vámonos! ¡Hola! Empezando el día aquí en Budapest y nuestra primera parada es un lugarcito delicioso que encontramos. Ya es nuestra tercera vez que venimos aquí. Es un lugarcito de bagels tradicionales, existen desde el 2003 y tienen unos bagels espectaculares. Aquí el señor Alex ya fue a recogerlos. ¡Vámonos! Vean esta belleza, se pide uno de huevito, este es uno de bacon que ahorita se los voy a enseñar mejor. Pero es literal una sucursalcita chiquitita en medio de esta calle. A ver si encuentro la ubicación para compartírsela. Bagelsito, pan con ajonjolí. Este es de queso brie con tocino. Está bastante bueno, se convirtió en mi favorito. Y unos cafecitos. Cada bagel cuesta 4 dólares americanos aproximadamente y esta es la sucursal Budapest Bagel. Están muy buenos, oigan. Si pueden, vengan. Ok viajeros, lo primero que tienen que saber es que la forma más eficiente para movernos si tenemos poco tiempo en Budapest es usando sus líneas de transporte público que estas maquinitas te dan tickets para metro, para bus y para tram. Nosotros compramos un paquetito de 10 tickets y cada ticket te sirve para una ida en alguno de estos transportes. Así que, primero que nada, compramos estos tickets y ahora sí, listos para movernos. Estamos aquí noviando en la parada de bus. Hace mucho frío y vamos a irnos a meter al agua a ver qué tal nos va. Esa era mi voluntad, quiero decir. Alex fue el primero en querer hacer esto. Ah, se crean. Yo lo ando ahí convenciendo. Pero bueno, compramos unos tickets estos meros que Alex les va a enseñar. Estos los sacamos de unas maquinitas. Compramos un paquete de 10 que nos salió como en 8 euros más o menos y cada uno te vale por una ida. Así es la forma más fácil de moverte aquí en Budapest si es que no vas a estar caminando porque también puedes caminar a muchos lados. Y a lugares más lejos pues sí les recomendamos usar esos tickets que te sirven tanto para el metro como para el bus como para el tram. Que está chidísimo. Así que pues sí, ahorita vamos a tomar el metro como unos 20 minutos hasta llegar hasta las termales. Pues ya llegamos aquí a la recepción. Estamos haciendo la fila para comprar los tickets y les voy a platicar un poco de los precios. Hay como un daily pass. Aquí sí podemos ver el daily pass entre semana. Nos sale en 5600 HOOF que son 19 dólares y por ser fin de semana sale en 6200 HOOF que son como 20 dólares americanos. Y puedes así pasarte el día en las termales. Normalmente recomiendan unas 2-3 horas. ¿Listo? Pues nos dieron estas pulseritas y estos lockers. Así que aquí vamos a dejar las cosas y luego ya a las termas. Ya estamos en traje de baño. Está calientito pero afuera hace un frío de la maíz. No sé, no sé. Vamos a darle. Ay carron, se hace mucho frío. Sí está caliente. Mira, ¿dejamos aquí en este banquito o qué? Bueno, esta es otra de las zonas de las termales. Le llaman la zona de la fisioterapia. Está adentro. Y está todo empañado porque calor, frío, calor, frío ya tú sabes. Pues salimos ya de las termas famosas aquí de Budapest. Sepan que hay muchísimas termas en Budapest. Estas son como las más grandes y las más famosas. Yo les recomendaría que vayan entre semana. Creo que se llena menos, pero como quiera el fin de semana vale la pena la experiencia. Y bueno, pues aquí mismo donde están las termas hay un parque muy bonito, muy grande, donde hay varias cosas que ver. Como el castillo réplica, se podría decir, del de Transilvania. Un poquito de la historia de Hungría, para que sepan, antes Transilvania, donde el famoso castillo de Drácula, bueno, esa zona que hoy por hoy es Rumanía, antes pertenecía a Hungría. Entonces, bueno, pues aquí tenemos como una réplica del castillo y de hecho hay como todo un movimiento en donde se está tratando de que la gente que vive en esa zona pueda obtener su nacionalidad húngara y renuncien a la de Rumanía. Entonces, bueno, pues esto es todo un tema histórico, pero vamos a explorar el castillo y vamos a ver qué más nos encontramos por acá. Acaba de pasar algo rarísimo, oigan. Yo vine a enseñarles esta pista de hielo, no sé si alcanzan a ver. Es una pista de hielo muy famosa aquí en Budapest, en el mismo parque, justo al lado de las termas, justo al lado del castillo, que les acabo de enseñar. Y nos acercamos y hay un montón de tienditas así como de acampar, o sea, como carpitas. No son de acampar, es como de carpitas. De repente vimos de que había como una cancha de fútbol adentro de la pista y nosotros, ¿qué está pasando? Y banderas de todo el mundo, de que pues hay un evento, ¿qué será? ¿qué será? Y decían los letreros, Homeless Football World Cup. Y decían, del 2010, como si fuera el 2010. Y nosotros, ¿qué? ¿De qué bizarro? ¿Qué está pasando? Pues están filmando una película, creo. Este, ahorita grabé ahí unas escenas, a ver si se las puedo poner. Pero, si alguien sabe qué película es, si esta película ya salió al mundo, por favor, resuélvanme la duda, porque aquí no me supieron decir qué película era y ya me dio mucha curiosidad. Pero bueno, fuera de la película, este es un patinadero muy lindo también, que pueden venir a visitar, que pueden venir a patinar, cuando vengan a las termas, cuando vengan al castillo, cuando vengan a este parque. Es una de las pistas de hielo más grande de Europa, no sabría si la más grande, pero sí de las más grandes. Y creo que solamente puedes patinar aquí en el invierno, porque si alcanzan a ver, ya se está derritiendo el hielo. No sé si es solo por temporadas, ahorita es marzo del 2022 y está así. Déjenme en los comentarios si han venido a visitar Budapest en otra temporada, si sí está abierto todo el año o si es algo de invierno. Aquí, enfrentito del patinadero, está la gran plaza, la plaza de los héroes y podemos ver puras estatuas de gente como súper relevante para el país, puros héroes históricos, figuras emblemáticas de Hungría. Está muy bonita. ¡Suscríbete al canal! Viajeros, como que hoy no es nuestro día, vinimos a enseñarles la ópera y también está cerrada, la están remodelando, van a tener su reapertura en un par de semanas. Entonces, bueno, esta también es una de las paradas que dicen que no te pueden faltar en Budapest. Es una ópera muy bella, los interiores, yo vi fotos por internet y se veía muy espectacular. Entonces, bueno, si vienen por acá y tienen la oportunidad de visitarlo, que esta parada no les falte. Aparte, está sobre una de las calles más importantes, que es la calle Andrasi, en donde hay un montón de tiendas, de restaurantitos, así que vamos a ir a caminarla y ver qué más nos encontramos. Viajeros, venimos llegando a uno de los bares más increíbles de todo Budapest, el bar 360. Hay un cover de 1,400 florines, que son como 80 pesos mexicanos, pero la verdad es que lo vale. Está padrísimo el bar, tiene estos así como iglucitos, acá tiene como la barra, en donde pides tus bebidas y luego te metes aquí a tu iglú, a cotorrear y a pasarla bien. La vista de la ciudad está muy espectacular y la verdad es que en precios no está nada mal. Una cerveza de medio litro te sale en 50 pesos mexicanos, es decir, 2.5 dólares americanos. La verdad es que en precios se me hace bastante bien. Ustedes, ¿qué dicen? ¿Vale la pena o no? Vean la vista. ¡Wow! Nos pedimos una Cruzovice Cerni. Es una cheve aquí. Está bastante buena, es oscura y nos metimos a un iglucito. Están muy lindos, están súper calientitos y está muy a gusto, vean. Muy recomendado este lugar. Buenas, buenas, queridos viajeros, empezamos otro día aquí explorando la hermosísima ciudad de Budapest. Estoy muy sorprendida con esta ciudad, de verdad, la arquitectura, las callecitas, todo es como muy bonito, muy europeo, muy perfecto. Todo está como muy bien conservado. Hoy nos vamos a dirigir a la parte de Buda, que es el otro lado del río. Y para los que no sabían, porque yo también lo descubrí hasta que llegué aquí, que Budapest literalmente está dividido entre Buda y Pest. Son dos como secciones de la ciudad, la parte de Buda y la parte de Pest. Nosotros nos estamos hospedando en la parte de Pest, creo que la mayoría de los hospedajes, hoteles, hostales están en la parte de Pest. Y la parte de Buda se encuentra del otro lado del río. Así es, Buda y Pest los separa el hermosísimo río Danubio. Y bueno, lo bueno es que hay un montón de puentes que conectan una parte con la otra. Y si se lo quieren aventar caminando, lo pueden hacer. Si se lo quieren aventar en tram o en metro, también lo pueden hacer. Así que ahí va a depender de su disponibilidad de tiempo y ganas de caminar. Pero qué chula de lugar. Ok viajeros, básicamente hay varias formas de visitar el castillo. Una es caminando, pero todo el complejo del castillo tiene como varias paradas y son como 5 kilómetros. Otra es un funicular que solamente te eleva porque está en una cima al castillo y también es carita. Y esta es otra opción que me encontré aquí mismo, que le llaman el Official Budapest Castle Bus. Cuesta 10 euros y son estos carritos que pasan cada 10 minutos y te van dejando en 4 de las paradas principales, que son las siguientes. Ok, aquí tenemos las paradas. Ahorita acabamos de llegar a la primera, que es la Iglesia de Matías y el Bastillón de los Pescadores. Entonces vamos a ver de qué se trata. Dicen que es de los lugares más bellos de Budapest. Ustedes díganme qué opinan. Guau, guau, guau. Vean la Iglesia de San Matías, muchachos. Primera parada aquí del lado de Buda y qué preciosa iglesia. Esta es una iglesia católica, de hecho considerada la más bonita de todo Budapest. Y no dudo por qué, no sé si alcanzan a ver los techos, pero es algo muy impresionante. Aquí se coronó a un emperador muy famoso de Budapest, Francisco José, y a su esposa Sisi, que era una mujer muy querida por todo el pueblo de Budapest. De hecho, hay un montón de estatuas y calles que llevan su nombre. Y bueno, vamos a ver cuánto es el precio de entrar, porque sé que tiene un costo adicional, pero así nada más de por fuera, guau. Vengan a visitarlo. Pues encontramos los precios. El precio por adulto es de 2,000 hoffs y si quieres subir a la torre, de 2,200, que son alrededor de 120 pesos mexicanos o 5 o 6 dólares americanos. Aquí, junto a la iglesia, tenemos el bastillón de los pescadores, que es este mirador, que dicen que se ve muy, muy lindo desde ahí arriba, todo lo que es el lado de Pest. Vamos a ver qué tal. Al parecer no cobran la entrada por aquí. Esperemos que así sigan y vamos a ver la bonita vista. Pero vean qué vista de Budapest, vean. Todo ese lado que podemos ver allá es el lado de Pest. Ahí se puede ver el enorme parlamento, que de hecho es de los más grandes de toda Europa, después del de Rumanía y de hecho del mundo, porque es después del de Rumanía y del de Buenos Aires. Es el tercer parlamento más grande y vaya que lo está. Y bueno, la vista aquí, neta, guau. Vale mucho la pena venir. Guau, con este lugar, de verdad, impresionante. Las vistas, la iglesia, el bastillón. Muy, muy, muy bonito. Hasta ahorita creo que ha sido mi favorito de todo Budapest. Otro dato chido acerca del bastillón de los pescadores es que nos dieron que tenía como unos picos. Bueno, esos picos se supone que simbolizan las siete tribus que fundaron Hungría. Y pues la construcción de este bastillón, como que tiene forma de fuerte, este terminó a principios del siglo XX. O sea que ya tiene unos muy buenos cuantos años y bueno, sí. Bueno, viajeros, les presento la iglesia más vieja de toda la ciudad. Esta es la Torre de María Magdalena. Esto suele ser una iglesia. Y pues bueno, lleva ya más de 800 años existiendo. Sí se ve viejita, la verdad. Pero pues bueno, es de esas paradas como históricas que sí o sí tienes que visitar. Y aparte está súper cerca del castillo. O sea, si vas a echarte como la vuelta del castillo y del bastillón de los pescadores y así, vale la pena venir a visitarla. Y bueno, viajeros, esta es la famosa calle Uri. Y que le conocen como la calle de los nobles y está como muy pintoresca, muy hermosa. Y bueno, ahora sí llegamos a la parada más esperada, el castillo de Budapesto, el Buda Castle. Les quiero platicar que este castillo se terminó de construir en 1904. Y bueno, era la residencia de los reyes de esas épocas. Lamentablemente este castillo se vio muy afectado por la Segunda Guerra Mundial. Que básicamente lo tuvieron que restaurar. Entonces lo que vemos ahorita es como la restauración que tuvo que hacer el gobierno húngaro para poder conservar el castillo. Pero lo padre es que aquí adentro está la Galería Nacional y también el Museo Nacional. Que te muestran como las imágenes del castillo original, que te cuentan de su historia. Y bueno, en sí, como quiera, es bellísimo. Guau, sorprendida estoy con este lugar. Está bellísimo, aparte está como muy imponente porque literalmente lo construyeron arriba de una colina. Entonces si de por sí el castillo ya es grande, como que desde abajo la ciudad se ve muy imponente. Aquí dentro del castillo se encuentra la Galería Nacional, que tiene un costo adicional para aquellos amantes del arte que quieran entrar. Cuesta 3.400 huff, que son como 200 pesos o 10 dólares. Y bueno, la entrada te dura para todo el día, todo el tiempo que quieras pasar por ahí. Y cierran a las 6 de la tarde, solo que los tickets los dejan de vender a las 5. Así que vénganse con tiempo. No sé si a ustedes les pasa, díganme en los comentarios si sí, pero cuando visito así lugares antiguos, históricos, un castillo, un palacio, unas zonas arqueológicas, ruinas. Entonces, como que siempre trato de imaginarme cómo era la vida cotidiana en ese lugar antes de que se convirtieran en un lugar turístico. Y es bien chido, o sea, no sé, estar aquí en el castillo y pensar que literalmente aquí vivieron reyes, reinas, que estaban tomando decisiones por todo su país, que seguramente estaban planeando batallas y ver qué hacen por la gente y esta era como su vida normal. Y como que creo que a veces como viajeros damos por hecho de que, pues no sé, vas al lugar y ya está todo adaptado y te cuentan la historia y todo, pero no nos damos como ese momento de sentir la vibra y la esencia del lugar. Así que pues nada, se los dejo aquí. Por si nunca lo han intentado, inténtenlo. Por ejemplo, también me acuerdo una vez en donde más lo he sentido fue explorando cenotes en la Riviera Maya. En donde me empecé a imaginar, bueno, de que imagínate que eran hechos aquí los mayas, de que todos los rituales que hacían, que se sentía. Entonces tratar de explorar los lugares turísticos y los lugares históricos con esos ojos, pues te va a ayudar a sentirlo más a profundidad y a nunca perder ese don de la admiración. Bienvenidos al hermoso Parlamento de Budapest. Oigan, esta joyita está espectacular. Es de los más grandes del mundo junto con el de Rumanía y el de Buenos Aires. Y bueno, este tiene un estilo neoclásico y no se alcanza a ver que tiene un montón de piquitos. Esos piquitos son 365 y significan los 365 días que la gente que trabaja para el gobierno debe de tener disponible para su gente, para su país. A manera de logística, ¿qué les recomiendo? Si solamente tienen dos días disponibles en Budapest, dedíquenle un día entero a Buda y el otro día entero a Pest. Yo lamentablemente el día que conocí gran parte de Pest fue a través de un walking tour y no iba a mi cámara. Entonces no les puedo grabar mucho de lo que se puede ver en ese lado de Pest, incluyendo el Parlamento. Esa visita la hice el primer día que recorrí Budapest. Junto con la Basílica de San Esteban, que también es preciosísima. Junto con la Plaza de la Libertad y otras cosas. Entonces, sí o sí, tomen free walking tours. Hay empresas como Guru Walk o como Civitatis que te ofrecen tours gratis. Pueden tomar uno del lado de Pest, un lado otro en el lado de Buda, en donde básicamente son locales que te van contando de la historia. Está padrísimo y funcionan a base de propina. Díganme en los comentarios si han tomado un free walking tour antes o no y si les gustó o no el concepto. A mí me encantan, me da como muy buena percepción de cómo funciona la ciudad, de la historia, de todo. Y luego ya regreso tranquilamente a lo que quieran regresar. Y bueno, también aquí hay un free walking tour de la Segunda Guerra Mundial que ofrecen en el barrio judío, que también les recomiendo bastante. Entonces, bueno, les voy a dejar aquí el link de la página en donde pueden reservar sus free walking tours para que puedan sacarle el mayor provecho a la ciudad. Justo en frente del Parlamento se está llevando a cabo una protesta que dice Stop Putin War in Ukraine. Puras banderas de Ucrania. Pura gente pidiendo que por favor termine la guerra. Híjole, es muy muy fuerte y a mí personalmente me pega mucho todo este tema de la guerra. Llevo ya dos semanas aquí en Budapest y justamente llegamos el día en donde empezaron los ataques de Rusia. Ha sido todo un proceso de tener miedo, de tener incertidumbre, de querer salir y verle como todo el lado lindo a la ciudad, pero también por recordar que somos frontera con un país que está viviendo una guerra muy dura. Y pues listo, viajeros. La verdad es que Budapest es una ciudad con demasiadas cosas que ver, con demasiadas cosas que hacer. Es de las más bonitas, en mi opinión, de toda Europa. Déjenme en los comentarios qué fue lo que más les gustó, qué cosas ustedes, si ya han venido por acá, me faltaron visitar porque sé que me faltaron un montón. Y bueno, pues recuerden que este es un itinerario así express de Budapest si tienes el tiempo un poquito encima. Cosas indispensables que no te pueden faltar. No olvides suscribirse, dejar sus comentarios. Les mando un abrazo, un beso y pura buena vibra.